Aplausos 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 Tú sabes bien, cómo es posible que tú conmigo me hagan y me hicieras, para vos, para vos, mi amor. ¡Vamos, bolsa! ¡Vamos, bolsa! ¡Vamos, bolsa! ¡Vamos, bolsa! Que te amo tanto, usa, despida, cómo es posible que tú conmigo te hagan y me hicien Lilio! ¡Sigue y sigue! ¡Ya está mi sabio! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Hay hay oficina que salen! ¡Muy, pero muy buenas tardes! ¡Alegría del día, chamolescilla! ¡Y se viene, chamolescilla! ¡Buenísimo! ¡Recordando a la pasito para todos los chagueños y la chagueña! ¡Buenísimo! ¡Ale, bacalero, las parejitas! ¡Buenísimo! Buenísimo, muy buenas tardes, mi queridos amigos, contentísimo de estar acá con ustedes en esta hermosa tarde, compartiendo esta chamamiciada, provinciano, y seguimos buscando más temas, enamorarnos. Buenísimo, muy buenas tardes. 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 Al saber mujer que nuestro ayer en vivo murió No olvidarás lo que se diga La sola que contigo pasé Hazte saber que en mi pasión Perdurará en el corazón En mi vida en mi felicidad Llorando de su tristeza De morrador se pierdo No olvidarás lo que se diga No olvidarás lo que se diga ¡Eso! ¡Ay, qué corto la pide! ¡A la pala de la gana, amigo! ¡Oba! 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 ¡A la ángel! ¡Oba! ¡Oba! ¡Un tentecito! ¡No! ¡Oba! ¡Oh! ¡Hey, que no viena! ¡Hey, que no viena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Felicitaciones al señor Soterizo, mis amigos! ¡Buenísimo la fiesta, ahí se lo viene! ¡Hey, que caray, vení! ¡Uno, una flor que la damos, amigos! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Una flor que la damos, amigos! ¡Oh! 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 ¡Aplausos! ¡Aro amigo! ¡Jorge Moreira! Y a pedido... a pedido acá de la Señora la vamos a hacer este... ¡A Margarita Belén, pueblo que me dio nacer! Con el precio de querer va a estar chamamés en Tilo y verás que no te olvido... van a decir los bómenos y ¿verás que no te olvido? ¡Mi Margarita Belén! ¡Oh! 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 ¡La rubia con un hibasú! ¡Aquí se le da! ¡La con un hibasú! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh, chaco querido! ¡Me acuerdo a mi pueblo! ¡La con un hibasú! ¡Oh! 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 Un chorrito de reglas, homenaje a Marco Valls. Se me desliza bien, así me tiembla el corazón. ¡Felicitaciones a la sonidita! ¡Felicitaciones a la sonidita! ¡Felicitaciones a la sonidita! ¡Felicitaciones a la sonidita! Víctor, bravo, hay que ser bravo para tocar con ese muchacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.